Muy buenas tardes, en nombre de la Escuela de Abogrado de Facultad de Filosofía Humanidad de la Universidad de Chile, damos la más curiosa bienvenida a ustedes a la primera ceremonia de reconocimiento de Magisterio y Doctorados 2014 de nuestra Facultad. Agradecemos esta tarde la honrada presencia de nuestra autoridad académica, señora decana de la Facultad de Filosofía Humanidades, profesora María Eugenia Góngora, la directora de Abogrado y postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, profesora Alicia Salomone, el director académico de la Facultad, profesora Alejandro Ramírez, el director de la Escuela de Abogrado, profesor Eduardo Tomás. Saludamos a los directores y directoras de departamento que nos acompañan, ciertamente a los coordinadores y las coordinadoras de nuestros programas de Abogrado, a la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Valentina Saladera, que está con nosotros también, a los representantes de la Asamblea de Estudiantes de Abogrado, que también fueron convocados y unimosamente vinieron, Fernando Uribe, Manuel Álvarez, Cristian Cerón, Matías Tapia, Pablo Contreras, Cristóbal Moya. Muchas gracias. Saludamos y agradecemos finalmente la presencia de nuestros graduados y sus acompañantes y familias, que son pilares fundamentales, lo sabemos de este proceso, y para quienes esta ceremonia está en realidad dedicada de manera especial. Damos inicio a esta ceremonia con la bienvenida que nos va a hacer el director de la Escuela de Abogrado de la Facultad de Filosofía de Humanidades, el profesor Eduardo Tomás. Le invito a tomar la palabra, por favor. Muchas gracias. Bueno, señora María Eugenia Góngora, decana de la Facultad de Filosofía de Humanidades. Señora Alicia Salomone, directora del Departamento de Postgrado y Postítulos de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos. Señora Alejandro Ramírez, director académico. Señor Ulises Cárcamo, director de Escuela de Pregrado. Señor Manuel Hernández, secretario de Estudios. Señor Jorge Moran, director del Instituto de Estudios Secundarios de la Universidad de Chile. Señorita Valentina Saavedra, presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile. Señores directores de departamentos y centros, coordinadores de programas, representantes de la Asamblea de Alumnos de Postgrado, alumnos graduados, familiares de los alumnos graduados. Queridos amigos, la Escuela de Postgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades ha querido realizar un acto de reconocimiento a sus alumnos graduados. Lo hacemos con clara conciencia de que no existe una tradición en que instalar esta ceremonia. En efecto, la Escuela de Postgrado de nuestra Facultad, hasta el día de hoy, no había efectuado actos en honor a sus graduados. Podría preguntarse cuál es la motivación para reunirnos en una ceremonia que al parecer es inédita. En lo que sigue, procuraré explicar la variedad de significados que veo en este homenaje a los 60 alumnos de nuestra Escuela de Postgrado que durante el año 2014 han culminado exitosamente sus estudios en nuestros programas. La finalidad de este acto es manifestarles a nuestros estudiantes graduados la satisfacción que experimentamos por su importante logro al completar sus estudios. Queremos felicitarlos y desearles que su éxito continúe en carreras académicas y profesionales sólidas y fructíferas. También deseamos decirles que valoramos sus méritos y, más allá de sus aportes académicos, sabemos que en nuestro país, por diversos motivos, no es fácil estudiar y que las dificultades son mayores a la hora de efectuar estudios de postgrado. Por eso, destacamos también sus merecimientos morales, los sacrificios y la constancia que indudablemente les han exigido sus estudios en el recorrido que los ha conducido a integrar el selecto grupo de talentos que hoy día son objeto de este acto en su honor. El homenaje se justifica ampliamente. Reconocemos en nuestros alumnos graduados el resultado de un trabajo de excelencia desarrollado durante años por la comunidad universitaria de la Escuela de Postgrado, comunidad que integran los profesores de los claustros académicos, los coordinadores y comités que administran los programas, el equipo directivo y la colaboración técnica y administrativa de la Escuela, y, por supuesto, los alumnos de postgrado, quienes aportan no sólo con su producción académica, sino además integrando comisiones y participando en el Consejo de Escuela. Todos estos sectores de nuestra comunidad, en conjunto y con notable espíritu de servicio y colaboración, han contribuido al crecimiento y optimización institucionales. Aprovecho esta ocasión para darles las gracias por su generoso trabajo, cuyo fruto más importante estamos celebrando en esta ocasión, nuestros graduados. Hablé anteriormente de la comunidad universitaria. Creo que ese concepto nos conduce a un sentido más amplio y profundo de esta celebración. Es cierto que al graduarse, nuestros estudiantes están culminando y completando sus actividades en los programas de postgrado. Sin embargo, sabemos que este importante logro solamente cierra la etapa de iniciación al largo camino de conocimiento que se les ha abierto con la aprobación de sus exámenes de grado. Por eso, al realizar este acto, queremos aproximarnos a ustedes, nuestros graduados, y decirles que deseamos acompañarlos en su recorrido de ese camino, que ustedes seguirán siendo parte de nuestra comunidad académica y que al graduarse están reafirmando su pertenencia. Queremos seguir en contacto con ustedes, conservar una relación fundada en el espíritu de comunidad científica, de pertenencia y servicio que fundamenta a nuestra universidad. Les invitamos a seguir colaborando, a seguir compartiendo ese espíritu. En lo que sigue, expondré algunas de las realizaciones y proyectos en los que la Escuela de Postgrado ha estado trabajando desde hace más de dos años y que responden a esa voluntad de aproximación y servicio a la comunidad académica. Estamos creando una red de graduados que funcionará en el portal de la Escuela de Postgrado. El portal de la Escuela ya está activo en su calidad de portal de gestión para los efectos de facilitar la recepción de solicitudes, consultas y trámites de alumnos y profesores. Nos hemos esforzado por canalizar la mayor parte de los procesos administrativos a través del portal de gestión de la escuela. Elaboramos e instalamos en ella documentación destinada a informar, explicar y facilitar los procedimientos para realizar en línea, de manera rápida y expedita, la mayor parte de los trámites relacionados con las tareas docentes y estudiantiles. En la medida que tanto los profesores como los alumnos han respondido positivamente a este proyecto, las operaciones administrativas se han agilizado, posibilitándose de manera progresiva una mayor concentración de la Escuela de Postgrado en los problemas de carácter propiamente académico de nuestros programas. Esperamos que con el tiempo las funciones de gestión administrativa de este portal sean absorbidas en gran parte por la plataforma virtual Ucampus, en cuya instalación la Escuela de Postgrado se encuentra colaborando como parte de un proyecto de modernización comprometido por la Facultad de Filosofía y Humanidades. En lo que va ocurrido en el año 2014, puedo afirmar que la incorporación de la Escuela de Postgrado a este nuevo sistema ha sido un éxito. En efecto, los procesos de postulación a nuestros programas para los años 2014 y 2015 se han realizado hasta el momento de manera impecable. Y lo mismo ha ocurrido con la instalación en línea de la oferta académica para el segundo semestre de este año y está ocurriendo con la correspondiente a los dos semestres del año próximo. Del mismo modo, la inscripción de asignatura se ha realizado en buena parte en línea con resultados satisfactorios. En síntesis, las tareas administrativas más relevantes y recurrentes de la Escuela de Postgrado se han ordenado y agilizado desarrollándose de manera adecuada y puntual gracias a los procesos de modernización en que las políticas de la Facultad la han involucrado, lo que redunda en un mejor servicio a la comunidad universitaria. Proyectamos instalar en la página virtual de la Facultad de Filosofía y Humanidades información actualizada sobre las actividades académicas de la escuela para propiciar la asistencia y participación de nuestros alumnos y graduados y difundirla al público en general. Esperamos así incentivar esa relación de cercanía y diálogo humanístico que debe ser nuestra aspiración permanente. Durante el año 2013, lo que va de 2014, nos hemos empeñado en tres proyectos que en la actualidad parecen estar próximos a hacerse realidad. El primero de ellos consiste en una propuesta de modificación a los reglamentos de becas de arancel de nuestra Facultad para los alumnos de posgrado. Este documento es fruto de un largo trabajo de estudio de nuestros reglamentos de becas y también de diversos aspectos de la realidad institucional que llevó a cabo durante el segundo semestre del año 2013 una comisión conformada por directivos, académicos, alumnos y personal técnico de colaboración que aportó asesoría profesional. El documento de esta propuesta reglamentaria fue presentado al Consejo de Facultad siendo comentado con opiniones muy favorables y algunas recomendaciones. Fue revisado durante este año 2014 y finalmente remitido otra vez a la decana para su revisión. La principal modificación que se propone al reglamento de becas de arancel de la Facultad se refiere a los criterios de asignación de estas becas. Se sugiere que las becas de arancel, que consisten en rebajas a los pagos de los aranceles de los programas de posgrado, se otorguen atendiendo principalmente a los antecedentes socioeconómicos de los estudiantes. La comisión comprobó que la realidad económica de nuestros estudiantes de posgrado es frecuentemente deficitaria y dedujo que la finalidad de la beca de arancel debiera consistir en ayudarlos a realizar sus estudios. Esta resolución no implicaría disminuir la exigencia académica de nuestros programas porque ella está garantizada por la rigurosidad de los procesos de ingreso a los programas que imparte la escuela que incluyen requisitos como entrevistas, cartas de intención, revisión de antecedentes y exámenes de idiomas, todos ellos destinados a evaluar las aptitudes y vocación humanística de los postulantes. Además, la comisión consideró que existen otros programas de becas, tanto internas como externas a la facultad, que se adjudican atendiendo exclusivamente a los antecedentes académicos de los estudiantes. Por otra parte, si bien se está proponiendo, en consideración a las razones expuestas, adjudicar las becas de arancel con un criterio socioeconómico, también se sugiere condicionar la continuidad de las becas al rendimiento académico de los alumnos becarios. Se propone, además, elevar el monto de estas becas a una rebaja mínima del 50% del arancel para que constituyan una ayuda efectiva al estudiante. Esta medida podría exigir una disminución del número de becas concursadas, pero aseguraría, en cambio, una mayor efectividad del programa de apoyo a los estudiantes. La cantidad de becas que se otorguen dependerá de los ingresos que los programas de posgrado, año a año, reporten a la facultad. Lo que busca esta propuesta reglamentaria es aportar al diseño en la Facultad de Filosofía y Humanidades de una política de becas de posgrado transparente, fundamentada en criterios estables y consensuados por nuestra comunidad universitaria. Un segundo proyecto, en que la Escuela de Posgrado trabajó intensamente durante estos dos últimos años, consiste en la elaboración de una pauta de criterios para el ingreso y permanencia de los académicos en los clausos de posgrado. Este documento fue largamente discutido en el Consejo de la Escuela de Posgrado. Fue enviado a los departamentos y centros de la facultad para recoger observaciones y sugerencias de sus clausos académicos. La idea era consensuar en la comunidad académica de la facultad los requisitos mínimos para la incorporación de un profesor al clauso de un programa de posgrado. Este es un problema que afecta a la carrera académica de los profesores y se relaciona directamente con la concepción del posgrado que sustenta la facultad. Quiero decir, con los fines y el sentido que la comunidad académica de nuestra facultad atribuye a sus programas de posgrado. Puedo afirmar con mucha satisfacción que algunas unidades llevaron a cabo el debate con altura de miras, enviando sugerencias valiosas que sirvieron para la reformulación del documento. Aprovecho para agradecer aquí a los departamentos de filosofía y lingüística y al Centro de Género y Cultura, cuyas propuestas fueron discutidas por el Consejo de Escuela y luego recogidas por una comisión de profesores, a los que también aprovecho aquí para agradecerles, que las incorporó al documento final casi en su totalidad. Luego de una última etapa de revisión, la pauta fue enviada a la decana para su revisión y consideración. La utilidad de esta pauta radica en su capacidad de establecer criterios claros, transparentes y consensuados para la conformación de los claustros de posgrado. Constituye un referente que permitirá a académicos y comités de programas conocer los requisitos objetivos para impartir docencia en los programas de magíster y doctorado. Un profesor podrá reclamar si percibe una injusticia en su rechazo por un comité y apelar con fundamento para la revisión de su caso. Por otra parte, la pauta constituirá un incentivo para la productividad de los académicos y un instrumento para los resguardos de la excelencia de los programas. Un tercer centro de atención de la escuela de posgrado lo ha constituido la reactivación de la revista Anuario de Posgrado. Esta revista, destinada a la publicación de trabajos presentados por los alumnos en los cursos y seminarios ofrecidos por los programas administrados por la escuela, estuvo paralizada por aproximadamente un lucho. Este año, 2014, logramos reanudar su publicación instalando el número 9 en la página virtual de la Facultad. En la actualidad se está revisando, evaluando y seleccionando los trabajos presentados para el número 10, que esperamos publicar en la misma plataforma en los próximos meses. Aspiramos a hacer del Anuario una publicación tan periódica y regular como lo fue en el pasado y a constituirlo en un referente para las publicaciones de su tipo. Vemos en él un órgano valioso para la iniciación de nuestros estudiantes en la producción y publicación de trabajos especializados, pero también un espacio de diálogo académico y un instrumento para conocer y evaluar tanto nuestra docencia como las orientaciones disciplinarias de nuestros programas. Un proyecto importante, por lo tanto no son tres sino que cuatro, como los mosqueteros. Un proyecto importante en el que estamos empeñados desde comienzos de este año, que finaliza, consiste en la auto-evaluación de la escuela de posgrado. Un estudio de las funciones que corresponden a esta unidad, las relaciones que ellas exigen con otras unidades de la facultad y de la universidad. Sobre esta base, aspiramos a definir nuestro rol en el contexto de la institución universitaria y a proponernos un proyecto de desarrollo como escuela de posgrado. Queremos acompañar a nuestros coordinadores y comités académicos de programas en el seguimiento y apoyo a los alumnos, especialmente a los que se encuentran en la etapa de elaboración de sus proyectos de tesis y de tesis. Ayudarlos también a formular y realizar programas de auto-evaluación y de desarrollo académico para sus programas. Nos proponemos estudiar nuestros modos de vincularnos con el medio, nuestras estrategias para dar a conocer la notable variedad y riqueza de conocimiento que se producen en nuestros programas. En síntesis, queremos reflexionarnos y proyectarnos al futuro en el marco de las políticas de desarrollo de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Hoy día, sin embargo, la atención debemos ponerla en los destinatarios de todos estos trabajos y sueños. Estamos reunidos para saludar y hacer un reconocimiento a nuestros nuevos doctores y magistres, nuestros graduados del año 2014. Reciban todos ustedes un saludo afectuoso con nuestros mejores deseos de éxito. Estimadas autoridades, académicos, familiares, compañeros y compañeras, quisiera partir este discurso indicando que hablo en nombre de todos los delegados de magisterio y doctorado que forman parte de la Asamblea de Estudiantes de Postgrado, los cuales hemos recibido de parte de los posgraduantes de nuestra facultad la responsabilidad de su representación en diversas instancias de la vida universitaria. Los ejes de este discurso, en efecto, han sido producidos de manera colectiva y en él confluyen muchas y diversas voces. Nos sentimos muy felices de poder participar de una instancia que consideramos muy valiosa, no solo porque nos permite reconocer el trabajo de los magister, que muy pocas veces es valorado como merece, sino además porque creemos que es un paso en la dirección correcta en la difícil tarea de crear una comunidad donde estemos todos y todas. Que hoy participemos de esta ceremonia es fruto de una colaboración entre la Escuela de Postgrado y la Asamblea de Estudiantes de Postgrado, desarrollada de manera sostenida desde hace bastante tiempo y que consideramos es una relación que hay que articular y fortalecer si queremos democratizar nuestra Universidad de Chile. El trabajo en la construcción de una comunidad de postgrado en que quepamos todos quienes formamos parte de esta escuela creemos que se sostiene sobre un pilar fundamental. Toda producción de conocimiento es, en la actualidad, un esfuerzo colectivo. El devenir histórico nos posiciona hoy, muy felizmente, alejados de aquella figura del intelectual decimonónico, aislado de la sociedad y de sus pares, dándonos la claridad de que la consolidación de una producción de conocimiento madura e integrada socialmente, puesta al servicio de las necesidades de nuestro país, radicará siempre en nuestra capacidad de generar comunidad en torno a dicha tarea. Respecto a ello, es necesario decir que los estudiantes de postgrado de esta facultad estamos en una situación particular. Nuestras disciplinas, las humanidades, han sido desplazadas por la producción, perdón, este modelo a un plano que con suerte y amabilidad podríamos llamar secundario. La producción de conocimiento está gobernada por lógicas de mercado que la rigen por dinámicas empresariales y otros intereses privados vinculados a ellas, privilegiando un tipo de investigación por sobre otra según estos criterios. En este escenario, nuestras disciplinas no parecen tener un papel muy definido o siquiera uno medianamente funcional a estos fines de acumulación privada. De hecho, en la situación actual, hay opiniones divergentes que tienen en el fondo mucho en común. Hay quienes creen que las humanidades son inútiles y deben desaparecer bajo las banderas del economicismo. Por el contrario, hay otros que creen que deben existir, aunque como un hobby, una pasión o un juego iluminado del espíritu. Ambas posturas están de acuerdo, sin embargo, en que las humanidades son una actividad de élites, de gente que puede darse el lujo de gastar su dinero y su tiempo, en una actividad que, en definitiva, no representa nada de valor para la sociedad en su conjunto. Muy distantes de estas valoraciones disciplinares, nosotros como Asamblea creemos que es importante fijarnos como objetivo de todos y todas en esta facultad, desde nuestra comunidad y nuestro trabajo, proyectar una perspectiva nueva para las humanidades, capaz de sobreponerse a tal grado de inutilización y desarticulación crítica. Con este objetivo siempre al frente, creemos es posible enfrentar con honestidad y visión transformadora los desafíos que tenemos para el futuro. Debemos ser capaces de profesionalizar y democratizar nuestras disciplinas, al mismo tiempo, posicionarnos en una justa valoración a nuestro trabajo cotidiano como parte importante de la producción cultural y de conocimiento en nuestro país. Primero, profesionalizar nuestras disciplinas implica valorar justamente al trabajo que cada uno de nosotros y nosotras realiza en la facultad. El trabajo de estudiantes e investigadores en nuestros diferentes programas de posgrado y la formación de nuevos investigadores y profesores en los de pregrado adquiere valor cuando los consideramos en la práctica también como una producción de conocimiento y cultura integrada a distintos niveles del espectro académico y social. Así, es nuestra responsabilidad como comunidad universitaria empezar a ocuparnos con propiedad de nuestro quehacer, sobre todo al interior de nuestros programas de posgrado. No solo enfatizar en el cotidiano académico formal residente en dichos magísteres y doctorados, sino que tomar la responsabilidad de verdaderamente formar historiadores, filósofos, literatos, lingüistas, etc. Segundo, democratizar nuestras disciplinas significa definir nuestro trabajo de manera colectiva y sobre las necesidades de la sociedad de la que formamos parte, las cuales sin duda establecen las lógicas a través de las cuales nos constituimos como comunidad en torno a la producción de saberes. Ello también significa, por otro lado, quitar los sesgos de clase, de nacionalidad y de género a la formación profesional como investigador en humanidades. Todos estos factores de desigualdad que hoy obstaculizan la formación de una comunidad, pero que son de suma importancia para dignificar día a día nuestro trabajo. El esfuerzo incesante de diversos integrantes de esta facultad en la mejora de dichos aspectos se hace posible por medio de nuestra capacidad de organizarnos, de dialogar y de seguir avanzando en la construcción de una comunidad de estudiantes, funcionarios y académicos. Una comunidad que trabaje de manera inclusiva, desarrollando y haciendo avanzar a nuestras disciplinas, al mismo tiempo que defiende la dignidad de su actividad cotidiana. Volvemos a felicitar a los graduados. Les extendemos, a nombre de la Asamblea de Estudiantes de Postgrado, la invitación a que sigamos trabajando por nuestras disciplinas y parándonos con propiedad como parte esencial del desarrollo cultural de nuestra sociedad. Muchas gracias. Como representante de la Federación de Estudiantes, es un honor y una alegría estar hoy aquí para felicitar a los graduados y graduadas. Digo una alegría porque me tocó vivir el momento en que se consideraba a los estudiantes investigadores de postgrado de la universidad como clientes, que pagaban por un servicio y que parecía estar muy distante de los compañeros de pregrado. Habiendo trabajado en Bienestar, era casi absurdo hablar de estos temas para el postgrado, así como cuestionarse incluso sobre sus condiciones socioeconómicas. Si bien hoy esta visión no se ha dejado completamente atrás, hemos avanzado significativamente en comprender al postgrado como una parte más de la comunidad. Especialmente en la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde en el 2011 asumieron la responsabilidad de constituir la Asamblea de Estudiantes de Postgrado, organizándose para participar en el Movimiento Social por la Educación y que probablemente yo no estaría acá si no fuera por iniciativas como esta. De aquí viene mi alegría. Muchos de los que hoy se están graduando se han hecho parte de distintas maneras, de acciones que apuntan a transformar la facultad, la universidad y el país. Este trabajo colectivo es fundamental tanto para hacer de la Universidad de Chile una verdadera universidad pública como para construir un país distinto y más justo. Me parece que el paso que han dado al estudiar un magíster es importante, más allá de los rendimientos individuales que se pueden obtener con el postgrado, pues al posicionarse como profesionales que cotidianamente trabajan con sus conocimientos, se encuentran día a día tomando una posición frente a cómo se usan y cómo se producen estos mismos conocimientos. Lejos de la idea de una neutralidad inocua, la forma en que se materializan estos conocimientos, enseñándolos y poniéndolos en práctica, son determinantes para la construcción de un Chile distinto. A veces se vacía un poco la idea de darle una orientación social al conocimiento que producimos dentro y fuera de la universidad, por lo lejana que parece estar esta, pero está en nuestras manos dotarla de contenido, poniéndole el hombro diariamente en las tareas que desempeñamos. La universidad también va a vivir el próximo año un proceso que se viene trabajando hace bastante tiempo en ella, la construcción de una estructura democrática del funcionamiento de la universidad. Esto significa la participación de funcionarias, funcionarios y estudiantes en instancias que hasta ahora eran exclusivas para los académicos. La democracia es lo que nos permite pensar en que la universidad puede ser realmente pública de todos y para todos. Que la comunidad entera defina los lineamientos de desarrollo de las disciplinas, por ejemplo. Es una oportunidad para que se consideren las líneas de investigación para un desarrollo íntegro y para que respondan a las necesidades del país al cual servimos. Pero para los estudiantes, la democracia es tanto una oportunidad como un desafío. Una oportunidad de dar un giro a nuestra universidad y ser los actores principales de la creación de una comunidad que trabaje por construir una universidad de Chile libre y pública. Pero es también un desafío porque tenemos que mantenernos organizados, cohesionados, activos y dispuestos para poder cumplir con este objetivo. Esto es particularmente relevante en el caso de los estudiantes y las estudiantes de posgrado, pues su organización es aún muy incipiente, aunque se han dado algunos pasos importantes en los últimos años. Tenemos la responsabilidad de mantener, entre todos y todas, vivas las organizaciones que existen y propiciar que surjan otras nuevas. Asumimos también esa tarea como federación, tanto este año y lo que venga a trabajar en los próximos años. Y necesitamos hacerla también en conjunto con todos y todas y cada uno de los estudiantes de posgrado de la universidad. La de los estudiantes de posgrado, desde su trabajo cotidiano y su capacidad de organización, tiene muchísimo que aportar al país y a la universidad pública que Chile necesita. Por eso estoy segura de que juntos vamos a estar a la altura de los desafíos que el futuro nos prepara. Muchas gracias. Aplausos 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 de alumnos de posgrado, alumnos graduados, familiares de los alumnos graduados, funcionarios, amigas y amigos. Siempre es una buena noticia la graduación de nuestros estudiantes. En esta ocasión estamos celebrando, y por primera vez, como se ha dicho aquí, ¿verdad?, en una ceremonia especial, estamos celebrando a 60 graduados de los programas de doctorado y magíster que imparte la Facultad de Filosofía y Humanidades. 60 talentos de los más altos niveles académicos a los que hemos contribuido con orgullo, con gratitud, a formar. Felicito a los estudiantes graduados que son objeto de este acto y les expreso en representación de nuestra facultad la satisfacción por el exitoso término de sus estudios. Y también, como lo ha planteado el profesor Eduardo Tomás, quisiéramos que siguieran con nosotros, seguir en la compañía de ustedes su camino. Este acto constituye una ocasión para reflexionar sobre el significado que tiene para la Facultad de Filosofía y Humanidades sus programas de posgrado. Sabemos que constituyen el más elevado nivel académico que otorgamos, pero hay otras consideraciones que es oportuno hacer aquí para comprender el sentido que esta ceremonia debe revestir para nosotros. Un aspecto relevante refiere al número de programas que imparte nuestra escuela de posgrado. Cuatro doctorados y ocho programas de magíster, considerando el tamaño de nuestra facultad, que no es grande, hacen que proporcionalmente esta sea una de las escuelas de posgrado de mayor volumen dentro de la Universidad de Chile. Debemos recordar que actualmente están además en proceso de elaboración dos propuestas de nuevos programas de magíster. Estos proyectos están siendo, por cierto, adecuados a las observaciones y exigencias formuladas por la Dirección de Posgrado y Postítulos. La profesora Alicia Salomone la representa en este momento, una unidad que ya lo sometió a revisión. Todos estos antecedentes sugieren una comunidad académica en movimiento atenta a las demandas del desarrollo de las disciplinas humanísticas y también a las necesidades provenientes de la realidad del país. Si la cantidad de nuestros programas de posgrado es digna de descatarse, también lo es su variedad. En efecto, ellos cubren un amplio espectro disciplinario. Los doctorados y magíster en filosofía, historia y literatura, junto con el magíster en lingüística, cultivan las disciplinas básicas de los estudios humanísticos. Y a estos programas se suman otros en los que las disciplinas dialogan interdisciplinariamente con distintos campos del saber. Impartimos, por ejemplo, un programa de doctorado en filosofía con mención en estética y teoría del arte, en colaboración con la Facultad de Artes. En ocasiones, la interdisciplinaridad de nuestros programas de posgrado trasciende las áreas afines a las humanidades. Es el caso de los programas, por ejemplo, del caso del programa del magíster en bioética, que se imparte en conjunto con la Facultad de Medicina. Y el magíster en estudios cognitivos, ambos vinculados al Departamento de Filosofía y a otros centros de estudios interdisciplinarios dependientes de esa unidad. El doctorado en estudios latinoamericanos, por otra parte, es expresión del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, SECLA, unidad concebida como un espacio de encuentro interdisciplinario bajo la perspectiva teórica de los estudios culturales. Es notable, en realidad, la diversidad y volumen de su productividad académica que se expresa, en todos los aspectos, en la extensa gama de problemas que asumen las tesis de sus estudiantes. Algo semejante puede afirmarse respecto al magíster en género y cultura, vinculado al Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, cuyos alumnos tesistas asumen también un amplio espectro de perspectivas interdisciplinarias para abordar problemas relacionados con los estudios de género en las sociedades nuestras. Los dos mencionados proyectos de programa de magíster que se encuentran en proceso de elaboración se vinculan más bien con los temas pedagógicos y de educación. Se trata de un proyecto de magíster en didáctica, que se está gestando en nuestro Departamento de Estudios Pedagógicos, y un proyecto de magíster en filosofía, educación y política, en el que se encuentra trabajando el Departamento de Filosofía en conjunto con el Departamento de Estudios Pedagógicos. Estos dos proyectos de programas de magíster se generan en los momentos en que, como todos sabemos, se está llevando a cabo un intenso debate sobre la educación en nuestro país. Ellos constituyen la respuesta en el nivel de los posgrados, a la inquietud e intensa actividad de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades en todos sus sectores respecto de los problemas de la educación chilena. Podemos afirmar entonces que los programas que imparte la escuela de posgrado constituyen, como hemos dicho, una expresión académica del espíritu que anima nuestra facultad y que no es otro que el de la Universidad de Chile. Ese espíritu se manifiesta en el cultivo riguroso de las disciplinas humanísticas, la atención a los problemas y demandas de la realidad nacional y en un espíritu de servicio a la sociedad. También en la apertura a la diversidad, al pluralismo y al diálogo, al trabajo interdisciplinar y a la innovación en la esfera de los estudios humanísticos, que es un tema que todos debemos tomar, creo, realmente de corazón, muy en serio. Por otra parte, tenemos o formamos parte de una red de doctorados. Hay que decir que esta red de doctorados, que tiene ahora un nombre, ¿verdad?, distinto del que tuvo quizás un poquito más prosaico, hace unos años atrás era un mes, ¿verdad? El proyecto de red de doctorados en Humanidades y Ciencias Sociales, Humaniora, fue una iniciativa de nuestra facultad y actualmente se encuentra liderado por el exdecano Jorge Hidalgo, pero bajo el alero del proyecto Bicentenario. Ese proyecto de red de doctorados, Humaniora, abre a nuestros programas perspectivas de colaboración, y esto creo que es muy importante, especialmente para los graduados nuestros, perspectivas de colaboración con otras instituciones, lo que permite mirar con optimismo el futuro. La integración a esta red que pensamos, ¿verdad?, debe continuar, y en estas conversaciones estamos en estos meses, justamente con distintos decanos, ¿verdad?, y con distintas instituciones, facultades en particular, ¿verdad?, de Humanidades. La integración a esta red fortalecerá los programas de profesores visitantes y el acceso a recursos bibliográficos al compartirlos con las universidades de la red. También posibilitará ampliar la oferta académica a los estudiantes y activar el intercambio estudiantil con las otras universidades. Es una buena noticia que esta red proyecta incorporar en el mediano plazo, no solamente a los programas de doctorado que ya están allí, ¿verdad?, sino que también a los programas de magíster. Concluyendo con esta mirada, reitero mis felicitaciones a los alumnos graduados en nuestros programas de posgrado durante este año académico 2014 y les deseo el mayor de los éxitos en sus carreras académicas y en su desempeño futuro. Muchas gracias. Aplausos